Con más y tal como se lo adelantábamos en los titulares, precios bajos, buen clima y una playa limpia es lo que ofrece Cartagena en este verano, panorama que ya disfrutan miles de turistas los que principalmente desde Santiago llegan al litoral para aprovechar los primeros días del 2016. La comuna de Cartagena ya vive el verano 2016 y bien lo saben los habitantes de la provincia y los miles de turistas que vienen por la jornada por algunos días para disfrutar de sus vacaciones. Es el caso de las familias pueden salir a Rojas quienes ya viven su quinto día en Cartagena los que llegaron a la playa grande hasta con silla de ruedas. Ahora desde muy temprano aprovechar el sol. ¿Algo triste parece porque es el último que están acá? No, no muy triste, es bueno. Siempre vengo a Cartagena, me gusta Cartagena, sobre todo en las noches porque paseamos po, me gusta caminar y ahí ya la saco todas las noches. ¿Está pasado bien? Sí. ¿Recomendable para los astragensos venir para Cartagena? Por supuesto que sí, claro que sí. La familia de la cisterna que le está sacando el jugo esta semana de Relay con la comuna de Buidobro. Así como también lo ha hecho Rigoberto Ceballos, quien como es de costumbre llegó a la playa grande para darse un buen chapuzón junto a su pareja. También bueno, está limpiacita la playa, buena atención de la gente y no hay tanto malandra. Está súper bueno esto. Está súper bueno, muy bueno. Bien, bien, bien. Sí, también está el loco correcto. Los primeros días del 2016 se equipara el comercio no han sido de los mejores, pero estos vendedores confían que el fin de semana lleguen bien más a los turistas al litoral central. Este mes no es más lento, después de la quincena ya se arregla un poco, de 15 a 15 el verano. O sea, está esperando ahí la quincena. Sí. Bajo, baja la portería. Esperando la quincena porque parece que hay bien... Sí, ahí esperando la quincena. El fin de mes ya se arregla un poco. Pero hasta el momento ha sido lento. Sí, súper lento. Todo depende de la quincena. Es como un medio aquí, esto de quincena a quincena. Y eso es el mundo que tiene que ser aquí y hay que aprovecharlo. Yo ya estoy acostumbrado a estudiarlo. O sea, está normal la cosa, esperar que... Sí, está normal. Aún no se incrementaban las ventas que no esperaban. Pero tiene un sonido que este fin de semana vive los turistas para quedarse. En cuanto a los precios, los turistas no se quejan y afirman que una de las tantas virtudes de Cartagena son las ofertas que ofrece la comuna. Bueno, ofrece y barato. Un barato. ¿Accesible? Sí. Todo, comida, alojamiento. Bueno, bueno. Nada que dice que... No. Con poca plata se pasa bien. Todos somos del pueblo, parece. Pero es óptimo los precios. Sí, señor. Todo, todo, todo. Contenta entonces con... ¡Feliz! Pero lo que también ha servido para que los comerciantes le den una vuelta más a sus negocios y saquen lo mejor de su ingenio con estas novedades. Este es el caso de Alexis en Madrid, quien por 20 años ha recorrido Chile sacando fotografías. Oficio que ha ido cambiando con el tiempo, entrenando un servicio de mucha calidad. Menos de un mundo lo demoramos. Acá ve que ella trabaja acá, acá salen las fotos, acá las niñas las alman y se entregan. ¿Me entiendes, no? Aquí inmortalizan vacaciones de... ¿Por años, 20 años ustedes? 20 años de verano que trabajamos acá, como en Arica, la fiesta de la tirana, y como en... ...el Golic and Rave y Arica. Desde allá venimos para acá a trabajar. Una empresa que tiene a 10 personas trabajando en el mundo de la fotografía. Y que hasta nosotros aprovechamos de inmortalizar nuestro recorrido a la playa. Mira la cámara, mira la cámara. Bonita. Ya 7 años que estoy acá, haciendo los tatuajes temporales a través de hena líquida. Y yo quiero que la gente venga, venga, porque está muy lento la temporada y hay poca gente, ¿me entiendes? Y acá en Cartagena es bueno, es un ambiente familiar. Playas de Cartagena que día a día reciben a residentes y visitantes. Las que pueden disfrutar en general en las portales. La playa, así como también en de precios bajos, y un extraordinario clima. Y hace aprovechar aún más las olas de Cartagena en este verano que recién comienza. ¡Gracias!